¡Bravo, Aleix! ¡Bravo! ¡Ya estás, tío! ¡Ya estás! ¡Bravo! ¡Eso es aquí, ese es aquí! ¡Bravo, Aleix! ¡Woo! ¡Buenos ganan! ¡Espera que estoy grabando! ¡Sí, aquí! ¡Sí! ¿Quieres poder hacer la foto? ¡Buenos ganas! Bueno, no, 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 no. Giradera. Bueno. En algún momento nos haremos del camino. Ya llevaremos ganas de que te vaya muy bien. Vendas, muchas fuerzas aquí sobre todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya no quiero entrar. Acá está claro. Mira. Creo que era muy grande. Estoy bien. Vamos. Y llenaron. Y llenaron. Ya no sé cómo no le he furado una cajada. Y ahora para carne arrebusada. Mira cómo está aquí. No hay que envidiar. Venga, unas palabras. Abans de comenzar. Disculpe, preparando todo. No sé qué es negra furado. ¿Qué dices? No sé qué hago aquí. ¿Qué esperas de estos 80 kilómetros, Cris? 84. ¿Cuántos? 84. ¿Qué esperas, Aleix? ¿Cuántos objetivos? Que no en pinguis getta bella. Vale. ¿Cuántos objetivos? Acabarla. Acabarla. ¿Cuántos objetivos? Acabarla. Cris, ¿cuántos objetivos de esto? Sí. Y acabarla. 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 Al 10 minutos, Raina. Sí. Comienza la maratón del Papa. ¿Eh? Comienza y te da la pista de todas las salidas cuando siguen. Sí. ¿Patrick, qué? Yo lo que quiero es hacer, Pat, saliendo los palos con la homenaje. Vale. A esto te podemos ayudar. ¿Objetivo? Mi objetivo es no decepcionarme con el presentador. Anda ya. Y disfrutar el camino. Que me lo pase bien con el amanecer, con el atardecer. Con el atardecer. Y luego, si además, no me decepciono. Si no lo acabo, pues... Vamos a acabar. El meu objectiu serà facilitar-vos a la matura que puguem tot lo posible. Psicològicament carregar-vos a tope de positivitat. Ué, ué, ué. Adéu. No, sí, ara ja sí. ¿Cuál será el 44 de la camilla? Esta es la maratona, esta es la maratona. Así será lo realmente difícil. Y hola. LeANE Vestelly ¿Cuál será la maratona? ¡Gracias! 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 ¡Hipa! ¡La familia! ¡Hip! ¡Ayua freda! Acabem de fer 10 kilómetros... ¡Estamos súper bebidos! ¡Han de jalones, hátanos, barrios! ¡Este va muy ilusión y la Leish va a tope! ¡Vamos ahí! ¡Qué es el Aigua freda, y aquí está el sombrero de la pared. Venga, Cris. ¿Qué tenemos allá abajo, Cris? Un poco de estera. Malahit. Bueno, hemos llegado a... Aquí darrere. Este es el kilómetro de 1914. Y aquí darrere tenemos el Matagatx. Me pregunto que hago una foto. No, no, no. Ta germana, caminem, caminem. La próxima... La próxima... La próxima ja és de nit, eh? O sigui, quan ens tornem a trobar ja serà de nit, eh? ¿Qué dius? Eh, Patris. ¿Cómo va esto? ¿Qué? ¿Qué? Un poco recado. ¿Sí? Sabíamos a qué veníamos. Sí, sí. Lo que pasa es que estábamos allá al crucer, que está más abajo. Sí. Y dije, venga, pues para caminar una mica y charrar una mica y todo eso. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, hemos hecho un pingüón. Aquí tenemos la Patri. Aquí tenemos la Cristineta. Está por unas horas, pensé que estoy yo a darrere. ¿Qué? Estem al kilómetro 2289. Estem a punt d'arribar al segon avituallament. Y dos kilómetros abans nos volverem al Javi i a l'Aina. Que aquest és el avituallament de veritat, home. Hemos comenzado la nit. Són las... No tengo ni punta de idea si son las 9. Sembla que estigui ya súper fosc, que estigui a las 5 de la matinada, pero encara no. Comencem a afrontar la nit. Ara soparem. I aviam qué. Aquí, va. Ip. ¿Com aneu? ¿Seu bien? Sí. Sí. ¿Seu res? ¿Seu res? Dic, no pareu, eh. Continueu cap a dalt. Ens veiem a dalt del coll, ¿vale? Patri. 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 Hola, guapa. ¿Qué tal? Vamos, qué duro. Nos vemos ahora en nos. Guardians, ¿Vas? Miren que pesa el orgullo. ¿Pesa el orgullo? ¿Los huevos? Pesen els 40 kilòmetres, ja, eh. Ey. Que tal! Bon dia a tothom! Bona nit. Aquí són les set del matí, un dia qualsevol d'octubre. estoy al gym aquí la prueba y se me ha preguntado qué significa para mí intentar hacer la Matagués Montserrat va significar para mí va ser patir bien más que gaudir del camino me gustaría pensar que si un esdevenimiento de este tipo fos de día o me gustaría más, creo que sí yo no estoy feta por eso pero sí que estoy feta por caminar i sí que estic feta per entrenar per plantejar-me reptes i per aquest motiu avui estic aquí entrenant perquè m'agradaria que algun dia no sé quan algun dia de la meva vida ser capaç de finalitzar un repte com aquest no va poder ser vaig patir molt, va ser molt dur vaig sentir fracàs en aquell moment però això ha canviat ara mateix estic contenta perquè aquest tipus de reptes es situen dins d'un itinerari de benestar, de salut que és l'important i per això estic aquí entrenant també va significar enfortir llaços amb els meus companys amb els que caminaven i amb els que no i va significar compartir moments que d'això es tracta bons i dolents de motivació i de dubtes però la vida és així ja es veu aquí que estem ja pel quilometre 71 estem a punt d'arribar ja a l'avituallament 5 he fotut una correguda a la baixada que flipes he pensat a molta molta gent i he guanyat temps així que a por ello aquí el teniu joder va que m'estic cansant ja, eh ja pesa aquests són de 6 quilòmetres ep, ep mira, meu allà d'alba som-hi va mamà bon dia estamos aquí la Patriz se ha retirado hace un ratito porque estaba fotudeta la Cristina también se ha retirado aguanta un poquito más pero se ha retirado y el único que queda son la Leix estamos en el único en el último habituallamiento antes de llegar al monasterio le quedan 12 kilómetros a Leix digale algo hola mamà y el jefe está ahí Mari el jefe infiltrado jajajaja jajaja Mari que te quiero madre vente mamà no pa haver llegado a tu un falle al monasterio ni que sea y nos tomamos unos cortados después y os vais decidir como leen que digo al lendemà cuando me voy a a checar os vais disfrutarla y pensaba que la patiría molt y si algún pregunte pues no puedo decir que se me hagués fet pesada porque no se me ha fet pesada es al contrario o sea la vaig disfrutar la vaig gaudir molt el que més em va agradar era caminar de nit caminar de nit i sentir sentir les passes no no sentir ningú i només el vent els ocelles que hi ha rellau un animalet però se me va fer curta vale sí sí vale se me va fer curta la gent pot dir ostres no pot ser que era que estic curta però sí jo crec que vaig meditar o la gran majoria de les hores que vaig meditar i la vaig la vaig disfrutar la vaig disfrutar em va em va encantar sobretot l'equip de suport perquè no hauria sigut el mateix o sigui poder tenir allà gent que t'estan esperant que tu saps que que caminaràs una horeta més o dues horetes més o equips quilòmetres i te'ls tornaràs a trobar i et donen força per continuar a mi això és el que bueno et dona vida per això jo la tornaria a fer segur 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 punt de control 7 amb aquestes vistaques imponents cagut la llet vinga va només queda pujar aquesta pujadeta bueno me sembla que pujim amb el telefèric queda re mira 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 que bonic només per això ja val la pena arribar fins aquí ja te'n vas 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 no pren res no 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 tens un gel ara i amb això ja vingut com et trobes eh et fa mal tot et fa mal tot vols prendre't algú alguna indifelada o algú una frega una mica de t'estimem molt ens veiem a dalt eh tindràs clar a dalt tindràs claca eh ens veurem a dalt i hauràs fet la Matagalls Montserrat i amb menys temps que jo amb menys temps que ton pare i amb 10 anys més i amb 10 anys més sí, però la pròxima has de sortir des del Matagalls Ja veiem a dalt i tant vinga, campion veiem a dalt veiem a dalt vinga veig veig cal com vulguis però després ho tallaràs ¿Quina experiencia vas tener de hacer toda aquella noche de seguimiento todo el día a 24 horas seguiendo con tu hermano y amigos? Pues siempre que había pensado en hacer la Matagallis Montserrat siempre había imaginado hacerla de una manera más activa. Pero este año por el tema de una lesión y demás, me ha tocado hacerla desde un segundo plano, desde una segunda línea, más de staff, más de compañía. Encara i así hemos estado y la verdad es que he descubierto que es algo muy duro, es algo por la que has de preparar mucho. Potser he aprendido que no lo voy a hacer y que también es vivo muy duro desde una segunda línea. Al final son 24 horas allí, estando a pie de cañón, cuidando, arrecolzando psicológicamente y emocionalmente. Y pues un torno a día a fe. ¡Gracias! 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 ¡A poco a poco! Estamos caminando Después de hacer 60 y muchos kilómetros Yo no he hecho nada Pero no queremos que llegue y que no esté sola Así que T.T. Porque la vida es compartir Porque queremos compartir este momento con tú Pujamos caminando para vernos ¡Arriba! Venga, va 82, 25 Ya lo tenemos No te esperas Soy la única superviviente No queremos que estigues sola Cuando llegues Va, ojalá llegue ¡Imba! ¿Cómo estás? ¿Me ha visto a mi hermano, por casualidad? Sí, sí, sí ¿Está abajo? Sí, sí, sí Vale, vale, bien Bien, bien ¿Venís la meta? Capabal, por allí, las escaleras Arriba Monazario, vamos, fuerte, Isma Valés, que ya lo tenéis ¡Guavos, Valés! ¡Guapo! ¡Guavos! Tete, que has arribat ¡Guavos! 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 ¡Hemos tenido muchos problemas! Ahora te expliquen ¡Guavos! Ahora puse a tus pares Que no, que no, que ahora puse a tus pares Que le dan a un parraque ¡Bravo, Aleix! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Ya estás, tío! ¡Ya estás! ¡Es aquí, es aquí! ¡Grande, Aleix! ¡Muy gran! ¡Ahí, espera, ahora estoy grabando! ¡Sí, aquí! ¡Sí! ¡Aina, Aina! ¿Quieres poder hacer una foto? ¡Sí, hombre! ¡Ves a la cartita, mamá! ¡Buenos! ¡Bien, Aleix! ¡Ale, Dios no hay fotos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Aleix! ¡Uf! ¡No, Dios no hay cosas! ¡Muy bien, Aleix! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dios! ¡Muy bien, Dios! ¡No, Dios no hay más! ¡Ya, Dios no hay más! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Uf! Desde abajo, nuestra río te va. El que no ha llegado a ser un usted de las urnas. El que no ha llegado a ser un usted de las urnas. Si es pronto a la noche nada. Si te da la lluvia y te da, ¿estas pronto? ¿Que ahora no? Bueno, voy a comenzar la matagallx con un repte, entrenar. Y realmente es que voy a hacer la feina, porque meses antes, voy a ir haciendo entrenamientos. Anaba apropando a la distancia final. Anaba haciendo entrenamientos de 20 kilómetros, de 40, Creo que llegué a 41 kilómetros, y realmente todo apuntaba que no lo acabaría haciendo. Porque los entrenamientos de 40, los acabé un mal de peso, al tanto, con la calor no acabé de estar del todo cómodos, y dijimos, bueno, seguramente el día de la cursa no acabaremos haciendo lo que hemos venido, que es acabar la cursa. Y por una cosa u otra, mágicamente, el día de la cursa va a la puta madre. Porque, tot i lluitant contra el cansanci, y las horas, que al final van a fer 19 horas caminant, yo, por desgracia, solo yo, lo voy a poder acabar. Y realmente no lo voy a tener mal, se me va a hacer muy fácil, digamos de alguna manera, simplemente habíamos de combatre una mica el cansanci y la som de la nit, que va a ser el punto más álgid. Y después, por desgracia, el kilómetro 64 creo que va caure la Patri, porque tenía mal el genot, y creo que va aguantar mucho. Y la Cristina va caure al kilómetro 71 o 68, me parece que. Entonces, a partir de allá, voy a estar yo sol, cuando todo justo era el pejor momento que decían que era, después de que surgís al sol, después de la matinada. Pero para mí va ser todo lo contrario. Por mí aquella motivación de estar sol, va ser como, o te animas o te enfonses, porque podíamos quedarme, yo qué sé, tranquilamente, 5 o 6 horas sol caminando. Entonces, pues, pues, em va comenzar, me cambia de calzador y había comenzado a correr. Entonces, venía una etapa que era todoendo puenta. Todo ahí era toda la hora, y todo junto hacia el aliquestro. Ya comenzé a correr, el cambio de… 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 dinámica, sí, el cambio… de caminar a correr me sentía… Comenzaba a salir el sol, me motivaba, la gente estaba ya que arrossegaba, yo tenía una energía que te cagas. Y caminando hasta el último momento, me llegué con un histol que estaban todos allá reunidos. Me hice un gel, que fue el único momento en que me hice un soñón de sucre y carbohidratos. Y a partir de ese momento fue acabar Montserrat-Montserrat-Montserrat como un esportista de élite, corriendo, con los pies, bajando a la monestra de Montserrat, que no me traía ni una hora. Y llegué allá a hacer un jefe, un jefazo, me me sorprendió mucho. Y la verdad es que un vez llegué, tenía el cap que me iba a mil, me dijeron, espera't que no está tu padre, espera't que no te puedo ver. Y estaba allá, que el veía arriba, y dije, va, que voy a llegar allá, voy a llegar allá, que he vingut corrents aquí súper motivado. Y después, meditándolo, em va costar molt l'esforç, y en aquel mateix moment no quería estar parlant yo de tornar caminando ni de tornar a hacer res más. Pero el día siguiente, fredament, vamos acabar, digamos, veiendo el Matagat-Montserrat como un peregrinatge, ¿no? Como un ejercicio de concentración en un mismo, de una introspección. Porque vamos pasar muchas horas caminando, haciendo el mismo gesto que era caminando. Mirábamos a la tierra muchas veces, caminando pedras, no prestábamos atención a nada del que teníamos, pero estábamos muy aquí dins. Y eso es una sensación que yo creo que la patria también va sentir, la Cristina y yo seguro. Y era esta meditación que hacías mientras caminabas, que no habíamos experimentado nunca en la vida, estar tanta estona con tú mismo. Al principio comienzas a hablar y haces sí, 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 jajaja, pero a medida que se va alargando la caminata, te vas donar en cuenta que las palabras que van menguant, las palabras que vas servir con tu compañero del costado, y te vas cuenta de que estás muy capificado aquí, diciendo, venga, va, que tú puedes una mica más, una mica más. Y como no hemos pasado nada, es una sensación que me la debería volver a probar y seguramente ya el día siguiente de la Matagaj Montserrat vamos estar hablando y que es muy probable, casi seguro, que el año que viene la volveremos a hacer. Y sí, 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 m'agrada mucho la Matagaj Montserrat. ¡Epic lo nuestro! ¡Epic lo nuestro! ¡Un final épico ha sido, eh! ¡Hostia puta! Sí, 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 la que no quería subir ha subió corriendo al final. ¡Hostia! ¡Muy bien, papá! ¿Vols una de estas? Que la Cris te la busca, eh. Ya tiene más cara que espalda, eh, la guarda. Pues para la Patriz, para la Patriz. Aquí en la Piga, el repte, casi. ¡Casi! Ara tot just fa un mes d'haver participat com a suport per fer la Matagaj Montserrat. Fent el muntatge d'aquest vídeo me n'he adonat de la dificultat que té aquesta prova, del repte que comporta. El meu subconscient ja havia oblidat que, a més de 30 anys enrere, jo ja l'havia feta. I això ho motivava a participar aquest cop, aportant la meva ajuda, tant física, material, com, sobretot, humana. I he de dir que no m'ha decebut l'experiència, al contrari, l'hem fet, l'hem gaudit, l'hem patit i, sobretot, l'hem compartit. Per què d'això en tracta? Compartir els moments dolços com, sobretot, els moments més delicats. Al final, tot sempre és una experiència, tant per qui assoleix el repte com per qui es queda pel camí. Així és la vida, diuen. Però, pel sentiment que han expressat tots aquells que aquell cap de setmana hi van ser-hi, el dia després de la prova ja estaven pensant en tornar-hi. I el que tinc clar és que jo, per mi mateix, però, sobretot, per ells, un altre cop, allà hi seré. Ens veiem a la Matagalls Montserrat del 2024.